Ya me sacaron por televisión y hay un rum rum, hay un rum rum Un leque leque y un yo no sé Que si hay algunos que le caigo mal, otros que quieren volverme a escuchar Y yo no sé de qué, de qué Y otros que quieren volverme a ver El día que vuelva a salir, vamos a ver, vamos a ver A ver quién dice qué dice quién Que si no tengo popularidad y que por eso que me sale mal Y un ble ble ble, y un bla 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 Y otro que sí que me queda bien, en ese momento cuando me inspiró Con esa voz de guajiro que viene de monte adentro ¡Claro que sí, muchachos eso se pega! 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 Que te envera, que te la intenten, tonto, loco, tonto, tonto